Ángela Aguilar era una de las cantantes juveniles que mejor interpreta La Llorona, pero Rosalía llegó para desbancarla. Hace unos días Rosalía se metió al estudio de grabación para cantar el tema La Llorona, la cual ha interpretado con gran éxito Ángela Aguilar en diversas ceremonias, pero la española al parecer la opacó de acuerdo con algunos internautas. El tema de Rosalía alcanzó más de 125.000 reproducciones y le valió varias críticas de todo tipo entre las cuales fue imposible no compararla con Ángela Aguilar, quien ha logrado fama internacional al igual que la intérprete de Que me quedo contigo. Eres grande Rosalía, aprecio todas las formas de arte y lo tuyo es arte, del que hace que se mueva algo dentro de mí, arte de ese mágico, soy fan de tu voz. Me encanta esta canción que me transportó sublime Rosalía, escribieron en el video. Por su parte Ángela Aguilar defiende el tema con su bella voz, con la cual ha sido nominada al Grammy en más de una ocasión. Y aunque no ha ganado, eso no significa que no pueda ser comparada con la misma Rosalía. Que gran talento de nuestro México trae la esencia de su abuelo Antonio Aguilar, el porte de su padre Pepe Aguilar y la estampa de su abuela Flor Silvestre le escribieron al escucharla cantar la canción de La Llorona. Cabe mencionar que ambas mujeres se han ganado el cariño y el respeto del público por la calidad que tienen para cantar en vivo, ya que son pocos los cantantes que logran oírse igual que el mismo disco. Amo esta música, por más que no sea mexicano, amo ese país y daría lo que fuera por conocer en persona, lo amo. Rosalía es de esas pocas artistas que con solo escuchar el ritmo de su música, sabes cuáles son sus raíces, le escribieron a las mujeres. ¡Suscríbete al canal!